muy buenas a todos y a todas mira hoy os quiero hacer un pequeño tutorial de cómo tener o poder instalar una alternativa a los famosos team viver y anides seguro que que os suenan estas aplicaciones para acceder en remoto sobre todo si quieres ayudar o ser ayudado os quiero hablar de rootdesk porque es una alternativa interesante por varias razones es multiplataforma es código abierto pero después de haberlo probado unos tres o cuatro meses me he dado cuenta que consume muchísimo menos recursos que las otras aplicaciones por eso lo dice el código abierto una alternativa a team giver pero encuentro que es una alternativa porque como he mencionado consume muy pocos recursos y si se da la ocasión que tienes que ayudar a alguien cuyo pc tiene recursos limitados os puedo asegurar que a mí me ha ido muy bien en dos portátiles de hecho con pocos con pocos recursos como se instala bien no tiene un mayor misterio si venís a la página principal rusdesk aquí pone descargar la aplicación o download descargar en cualquiera de los dos casos os llevará aquí aquí nos avisa de que básicamente que no nos troleen no instalemos esta aplicación si alguien nos lo pide que no sea porque nosotros lo hemos pedido de acuerdo así que con cuidado pero con esta aplicación y con cualquiera en los peces no hay que instalar nada que alguien nos pida si no lo conocemos y aún así y con mucho cuidado que ya sabéis como podemos ver aquí es interesante este programa esta aplicación porque la tenemos para windows ubuntu mac y también como podemos ver para android incluso pcs de 32 bits ya sé que quedan pocos pero alguno queda así que es interesante al menos para windows las otras arquitecturas perdón en los otros sistemas no yo lo tengo instalado también en opensuse que si veis aquí podemos bajar la aplicación bueno no tiene mucho misterio se descarga el instalador en windows es que no he podido hacer el vídeo en porque he hecho una actualización en windows 11 se me ha ido al garete increíble bueno ejecutáis y básicamente lo que os saldrá es esta ventanita esta ventanita controlar escritorio remoto bien si os fijáis aquí mano izquierda aquí te dice tu escritorio es decir tu pc tiene este identificador este código que es el que tú tienes que dar si estás pidiendo ayuda de acuerdo y una contraseña yo en este caso no se ve y voy a decir por qué fijaos que aquí pone una contraseña de un solo uso y claro si vosotros pedís ayuda a alguien es interesante esta opción porque una vez que cerréis caduca pero imaginaos como es mi caso que yo quiero una contraseña fija porque accedo a mis propios pc dentro de la red pues le doy el lápiz desbloquea ajustes de seguridad aquí en linux me pide mi contraseña me imagino que en windows os pedirá derecho de administrador de acuerdo bien pues nos vamos aquí a contraseña y fijaos usar contraseña permanente que es lo que yo tengo establecido de acuerdo incluso puedo cambiar mi identificador mi id bueno por lo demás tampoco tienen mucho misterio a ver voy a hacerlo más grande mejor porque aquí hay varias opciones pero bueno estas las podéis dejar prácticamente sin tocarlas de acuerdo pero por ejemplo la pantalla será que eres original o que se adapte a una resolución un code predeterminado yo como lo como viene por defecto la verdad es que me ha ido muy muy bien ya os digo yo he tocado un par de cosas más que nada en seguridad como veis el identificador y la contraseña de acuerdo una vez hecho eso vamos a hacer una prueba vamos a intentar conectar a un ordenador que tengo en mi red local así que lo que voy a hacer es insertar mi identificador venga esto tendré que cambiarlo evidentemente bien esto sería el identificativo el identificador disculpad del ordenador que yo quiero conectar vale imaginaos que este es el código que me ha dado pues un amigo un conocido le doy a conectar y me pide la contraseña la contraseña la tiene él que sería la que aquí pondría de acuerdo pues la pongo de acuerdo le puedo dar recordar contraseña pero pensad algo que si nuestro amigo conocido hermano lo que sea la tiene de un solo uso la próxima vez no os servirá de acuerdo bien pero yo que empieza a iniciar sesión y estoy en mi otro ordenador voy a ampliar un poquito de acuerdo pues como podéis ver este es el otro ordenador al que yo puedo acceder un pc pequeño portátil que utilizo como servidor y a partir de aquí pues me puedo mover y poder hacer los ajustes que yo necesite bueno lo típico de un sistema de ayuda verdad de control remoto pues aquí está el nombre bueno el identificador el lady que dice ni de y luego la contraseña que cambiaré porque la instalado para poder hacer este tutorial aquí es una aplicación ya os digo bastante interesante tiene bastantes opciones de acuerdo podemos grabarla aquí por ejemplo el modo heredado mapa esto podríais podrí seguir tocando pero ya os digo podéis dejarlo por defecto de acuerdo la calidad de imagen equilibrado depende si estáis en la misma red el ancho de banda eso también es importante de acuerdo y luego por ejemplo aquí que era para recursos no contraseña del sistema operativo vale reiniciar dispositivo insertar bloqueo muchas opciones y separar chat de texto de acuerdo y llamada de voz esto no os voy a engañar no lo he usado porque al final me sale más a cuenta hacer una llamada de teléfono incluso con escribirme por mensajería pero si tenéis un pc con limitaciones vuestro ancho de banda o la persona que queréis ayudar también tiene esas características pues es una aplicación que pienso que os va a ser de utilidad de acuerdo pues ya está cerrado y es gratuita sale en castellano es que no tiene mucho misterio la verdad después lo único que a partir de aquí podéis agregar algo pero os tendréis que registrar en la página las últimas sesiones y os quedará aquí guardadas y ya está esto sería todo espero que os sea de utilidad para ayudar o ser ayudado eso ya depende de cada uno de acuerdo pues nada como siempre que os vaya bonito